Sí, es una capacitación continua que la vienen realizando los referentes de la provincia. Son referentes provinciales de estomatología, es decir, que se encargan de diagnosticar, ver, tratar y seguir pacientes con lesiones de tejido blando que presenten en la boca los pacientes. Y esto viene realizándose desde 2017 con la capacitación de la doctora Nelly Fraschino a partir del 2019. Es una capacitación que no solamente se enfoca en lo teórico, sino se hace a través del paciente. Es decir, nosotros atendemos y nos capacitamos. Y es continua, esto no tiene fin, no tiene un principio y un fin. Todo el tiempo nos vamos informando y, por supuesto, para brindar mejor atención a nuestros pacientes, al usuario de la población rionegrina. ¿Cómo se distribuyó la actividad esta semana? ¿Fue siempre con atención a pacientes que ya son del área de odontología del hospital? Durante cuatro días se realizaron, nosotros hacemos la atención del paciente, que presentan lesiones en tejidos blandos y luego una parte, un ateneo, donde se van discutiendo cada caso en particular. La doctora lo que va haciendo, obviamente, es dando sus conocimientos generosamente y aprendiendo de cada uno de ellos como pacientes individuales que son. Y el día miércoles se realizó un teórico dirigido al equipo de salud, al odontólogo general, en su práctica diaria, porque es el primer receptor de todos los pacientes. Entonces es importantísimo que el odontólogo general, en su práctica diaria, sepa qué tiene que ver, cómo tiene que buscar, por así decirlo, en toda la boca, no solamente en sus piezas dentarias, las dolencias. Y también, por supuesto, una vez que encuentres alguna lesión, saber dónde derivar oportunamente. En esto es lo que se basa nuestra capacitación y formación, es formación continua.